Me dio un poco de plata y me dijo que desaparezca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir de su hogar? ¿Y entonces? Voy a volver a la calle. Lástima que ahora voy a estar sola. Malena, vos... No, no, no. Dale, decime, ¿yo qué? ¿Vos no querés venir conmigo? ¿Yo? Sí, porque Trini tarde o temprano te va a encontrar y va a ser peor. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no le dijiste a Julián y a Mateo? Porque a ellos les conviene quedarse. Acá tienen todo. Aparte, yo pienso que vos y yo vamos a zafar re bien. No sé qué hacer. Bueno, piénsalo. Si nos vamos bien lejos, nadie nos va a encontrar. Nunca. Te siento respirar detrás de mí. Como una sombra, como un fantasma. Y cuando miro nunca estás allí. Solo te siento respirar detrás de mí. Hoy la vida me parece tan absurda. Si en las calles tu sonrisa ya no encuentro. Y la historia de este mundo es un desierto. Si en la historia de mi vida no te tengo. No digas nada, no quiero que sepas. No digas nada, no quiero que sepas. Todo lo que siento cuando tú estás cerca. Calla, no te atrevas a decir. Te quiero, te quiero. No me digas nada. Porque tengo miedo. Te siento respirar.